Como tan muchacho, como tan muchacho, hoy han trabajado realmente bien Como tan muchacho, como tan muchacho, una recompensa van a obtener Como tan muchacho, como tan muchacho, le gustan las bolas de chicle que bien Como tan muchacho, como tan muchacho, las bolas entonces se van a comer Como tan muchacho, como tan muchacho, hoy han trabajado realmente bien Como tan muchacho, como tan muchacho, una recompensa van a obtener Como tan muchacho, como tan muchacho, le gustan las bolas de chicle que bien Como tan muchacho, como tan muchacho, las bolas entonces se van a comer Como tan muchacho, como tan muchacho, hoy han trabajado realmente bien Como tan muchacho, como tan muchacho, una recompensa van a obtener Como tan muchacho, como tan muchacho, le gustan las bolas de chicle que bien Como tan muchacho, como tan muchacho, las bolas entonces se van a comer